Tenemos tres invitadas, hoy ya les agradecemos la presencia por haberse acercado hasta el estudio porque hoy se cumplen 35 años de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estamos con tres mujeres que han sido mujeres de lucha y hoy vamos a conocer la historia de cada uno de ellas. Bueno, es un placer para mí poder presentar a la tan conocida Pepa. Qué divina que es. Pepa se llama Josefina García de Noia y está buscando a su hija María Lourdes que fue secuestrada en su domicilio junto a su esposo cuando tenía 29 años. Me vas a contar la historia en un rato nada más. También tengo a mi derecha a Mirta Baraballe. Mirta busca a su hija Ana María Baraballe quien se encontraba embarazada junto a su yerno Julio César Calizzi. Muchas gracias Mirta por estar acá. ¿Cómo? Y al hijo o al hija de ambos. De ambos, exactamente. Y por último nuestra tercera invitada de hoy es Mirta Cortiñas. Nora, Nora. Ah, Nora Cortiñas. Yo todas llamo a Mirta ahora. Nora Cortiñas, disculpame, te rebauticé, que está buscando a su hijo Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Era estudiante de Ciencias Económicas y militante de la juventud peronista. Son tres historias que sabemos van a ser conmovedoras, que llevan años estas mujeres de lucha y por eso queremos escucharlas porque son un ejemplo para todos nosotros. Gracias por estar acá. Un eje. La lucha es quizás la mejor palabra que las define. Y no sé, Nora, me gustaría comenzar contigo, pero quizás decir que el dolor es la palabra que las unió o el amor, la búsqueda. ¿Cuál es la palabra que te define? Primero el amor a nuestros hijos e hijas, que fue el relato de cada madre, la pérdida en cada familia. Y además un compromiso a través de ese amor a ellos y ellas. Y la búsqueda que se fue intensificando día a día con el paso de los años fue uniendo los relatos que coincidían en una época que estaba dispuesto para hacer esa persecución, esa represión hacia un sector de la juventud que estaba en lucha. Yo he visto y he seguido la lucha de ustedes y muchas veces me preguntaba, ¿qué le pasa a estas mujeres? Como madres uno puede intentar dimensionar el dolor, como personas la lucha social. Pero ¿qué les pasaba a ustedes en integridad? ¿Cómo va mutando el dolor? ¿Hacia dónde va ese amor del hijo que nunca vuelve? ¿Cómo las dejó? ¿Fortalecidas como mujeres? ¿Se puede sobrevivir, sobrellevar tanto dolor? ¿Qué les fue pasando en 35 años? Tenemos familia, yo tengo otro hijo, Marcelo, tengo nietos, Lucía, Ezequiel, Damián, tengo dos bisnietas y después tengo una familia que supo acompañarme y que bueno, que desde luego que esta lucha también los hizo sufrir mucho a ellos, pero tuvimos esa contención, ese cariño alrededor. Gracias a eso también tuvimos la fuerza del día a día. Y después la fuerza que entró con, vino acompañada con el gran compromiso, primero por encontrarlos tantos años buscándolos con vida, como se lo habían llevado, y luego levantando sus banderas de lucha, porque ellos luchaban por un país para todos y todas, ellos luchaban por un país donde hubiera justicia social, donde toda la gente pudiera vivir con dignidad, y nosotras fuimos recogiendo sus banderas de lucha y ese fue un modo de fortalecernos. Pepa, estás a punto de cumplir 92 años. Sí, si Dios quiere. Esta lucha comenzó cuando eras una mujer que no llegaba a los 60. Sí. ¿Qué le ha pasado a esta mujer en todo este tiempo? Yo siempre digo que agarré la calle, porque es así. Uno llega al momento que larga todo, como hicimos nosotras, y agarré la calle. Y así que yo digo, ahora no, 22. Pero era joven cuando lo... Ahora no me salen los años que tenía, perdón. Muchas cosas se me borran. Pero... Tenías 57. Ah, ¿visto? Si no, perdonen. Está muy bien, está muy bien. Yo quiero decir muchas cosas y después mentira. No es mentira. Se me borran, se me van. Los años no vienen solos. Y aparte, parece que uno, la cabeza ya no le va como antes. Pero los sentimientos... ¿Cómo, hija? Los sentimientos. Los sentimientos. Los sentimientos. Sí, hija. ¿No ves? Dale, dale. Perdónenme, ¿no? No. Pero es así. No es que uno no quiera. Yo cuando fui a buscar a Lourdes, a Plaza de Mayo, fui un sábado a las doce y media del mediodía. En aquel tiempo no había nada, no había nada. Sí. Y miraba la Casa de Gobierno, miraba para aquí, para allá. Fumaba, me acuerdo que fumaba. Dos atados de cigarrillos fumaste ese día, según me contaron. Fumé dos paquetes. Dos paquetes. Y unos cigarrillos que cuando yo combinaba. ¿Usted fuma eso? De usted era la cosa. Sí. Ah, no, gracias. Nadie quería, estando ahí, visto. Y después de estar mucho rato todas, éramos como diez. Estaba la mamá María Adela Antocolés, todas no me acuerdo. Eso sí, había una piba que era del Partido Comunista, gordita era ella. Y había ido ella al lugar de la madre porque la mamá estaba enferma. Y la mamá no quería que fuera, pero ella dijo, yo tengo que venir. Claro que sí. Pepa, ¿se habían hablado con otras madres para ir ese día? No, no, no. ¿O fue casualidad? No nos conocíamos para nada. Pero la idea fue de Azucena para invitar para que fueran. ¿Cómo? Que la idea fue de Azucena, que invitó para que fueran a la plaza. Al regreso, sí. No, cuando fueron a la plaza. Claro. Pepa no se acuerda, no es que se pusieron de acuerdo, sino que Azucena invitó. Ahora va a contar Mirta, que también es de las primeritas, cómo fue la invitación de Azucena a ir a la plaza. Para convocar. Vamos a hablar con Mirta Acuña, también, madre de la línea fundadora. Pero, Mirta, digo, una madre a que le sacan sus cachorros es un amor y una fuerza imparable, ¿no? En una época donde nadie levantaba la voz, ustedes fueron a la plaza a enfrentar el poder, a decir, acá estamos, ¿dónde están nuestros hijos? Claro, que fuimos a la plaza sin pensarlo, porque previamente habíamos agotado todas las posibilidades de búsqueda En lugares que tenían que darle respuesta, obligación de decirnos que habían pasado con nuestros respectivos hijos e hijos. Y se dio el caso que, bueno, de agotados cada uno en su momento, en lo personal, nosotros, el Ministerio del Interior daban esa posibilidad de que cada familiar supiera dónde estaba. Bueno, sí, era toda una comedia, una mentira, pero de todos modos nosotros íbamos esperanzadas. Íbamos a la casa de gobierno, que ahí estaba ese coronel Fernández, que era el que atendía. Y se dio justamente que en un determinado día, que tampoco la fecha jamás la tuve en cuenta, en ese día, esa mañana, habían sido varias familias que habían sido citadas, ¿no? Fue una cosa así, sin pensarlo. Bueno, yo entro a la casa de gobierno, ahí ya habían dos señoras, una salía, yo entraba, otras, lo mismo, como algo tácito, ¿no? Sí, 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 sí. En el sentido de decir, ¿qué le habrían dicho a esta señora? Le habrían dicho lo mismo que a mí. ¿Y se preguntaban? No, nosotras. Nadie hablaba con nadie. No, no, nosotros nada. Pero era esa ansiedad de saber qué le habría dicho a esta señora. Y en ese momento, en ese día, que repito, no sé la fecha, nos encontramos cinco o seis mujeres ahí. Pero así lo estamos. Y en ese grupo estaba Azucena, que después, desde luego, supimos, Azucena, que fue realmente la promotora de esa organización de lucha. Porque ahí se manifestó, cuando ella vio que siete o seis mujeres, que tampoco sabíamos que éramos madres, éramos familiares desaparecidos, que lo que nos habían contestado a cada una, ¿no? Con respuestas... Vagas. Sí, aparte, muy terribles. Entonces, ella sugirió eso, ¿no? Y después fue cuando estuvo yendo a la vicaría y demás para convocar. Y desde esa convocatoria que fijó el 30 de abril para que nosotros estuviéramos... Para la vuelta. ¿O todavía no? No, todavía no. Nosotros pensábamos que al estar, ser un grupo numeroso, ella decía, Videla nos va a contestar algo. Claro, claro. Entonces, fue ese 30 de abril en el cual, bueno, nos reunimos esas mujeres, que tampoco sabíamos que éramos todas madres, porque pensábamos que podría haber habido una esposa, una hermana, pero se dio que todas éramos madres. Han vivido. Y ahí surgió el hecho de que las madres, viste, y después de ese grupito, inmediatamente, ya a la semana siguiente, fueron sumándose las madres, que entre las que, por eso nosotros con Nora, que fue dentro de esos grupos, si bien no estuvo en las 14 madres,